¡Ay, güey! ¿Qué pasa, güey? La neta. ¿Qué pasa, homifelas? Hoy vamos a hablar de... Del babo. Babo. El maldito y famoso babo. Los tatuajes del babo. René habla del babo. Babo por aquí, babo por allá, babo por allí también, babo hasta en la sopa. He tenido noches en las que he soñado con el babo. El babo me aparecía con su barbuco y me decía ¡Chale, güey! Haz un vídeo sobre mí mientras fumo lechuga del diablo, güey. Tenéis que perdonar mi acento mexicano. No lo he estado practicando. Como de costumbre, tenemos aquí una muy buena relación entre yo, que soy español viviendo en Finlandia, y toda la cruz de Latinoamérica y España, que cada uno tiene su acento y cada uno tiene su slang. Y yo intento pillar de aquí y de allá, pero si me dices, imito a un argentino, imito a un mexicano, imito a un colombiano, me vas a ir fatal. Siempre. Siempre. Como ahora. Por ejemplo. Se me da bien así como imitar a Maluma. Maluma, bebé, ya sabes tú, mi parce. Soy penoso, pero hoy hemos venido a hablar del babo, no a hablar de cómo imito fatal los acentos latinoamericanos. Bien, ¿quién es el babo? Porque muchos de vosotros seréis españoles y seréis como yo hace unos meses, que el babo, el babo. ¿Quién es el babo? Pues el babo es un rapero mexicano. Bien, hasta ahí todo correcto. Está tatuado, tiene un buen barbuco, y me han dicho que no se suele tomar muy bien las críticas o vídeos sobre él. Yo no sé quién me lo ha contado, recuerda haberlo leído en Facebook, así que si babo, si por algún motivo estás viendo este vídeo, que sepas que va de buen rollo, bro. Eres un meme en mi canal, pero porque todo el mundo me pide que haga un vídeo sobre ti. O sea, que eso en realidad te honra, porque eres un tío muy famoso, que la gente tiene muy en cuenta, y la gente quiere saber mucho sobre tus tatuajes, así que, por favor, no me pegues, no te lo tomes a mal. Si te meto ahí unos vaciles y eso, pues que sepas que es en plan de colegueo. Yo no me meto contigo, porque, cuidado, cuidado, estás muy mamado, estás muy fuerte, tienes mucha barba, y tienes una mascota que es una pantera. Bueno, en fin, vamos a ir con la intro. Babo, por favor, disfruta de mi intro, sé que te va a gustar. Tiene a Justin Bieber, y si me contestas a este vídeo, igual te añado en la intro. Si me haces una contestación así, más o menos amable, o si me has dicho que has visto el vídeo, dejas un comentario o lo que sea, yo te añado a la intro con Justin Bieber, Jordan Peterson, Nene Fresco y los frijoles que bailan breakdance. Vamos allá. Bien, vamos a entrar en el Instagram del Babo, porque qué mejor manera de saber quién es el Babo que mirando su Instagram, ¿no? Bien, aquí tenemos ya la segunda foto que ha subido, mamadísimo, mamadísimo. Pelao como él solo, barbuco como el Santa Claus oscuro de la muerte, blackout en el brazo, lettering abdominal inguinal en negativo. Y vamos a mirar un poco su estatus y el rollo que se lleva este hombre, porque es un rollo bastante potente, la verdad. Tiene una presencia, tiene un carisma, un carisma. ¿Qué me pasa con los femeninos y los masculinos? El bicho me está rompiendo la cabeza, que por cierto, pillé el bicho, pillé el virus que está de moda. Hay un vídeo aquí, lo podéis echar un ojo si queréis, en el hablo de cómo me ha sentado, ¿no? Pero una de las cosas es que me ha como roto el cerebro y ahora tengo como un 70% de la capacidad neuronal que tenía antes, entonces me cuesta mucho más hilar ideas y acertar con los femeninos, los artículos femeninos y masculinos. Bueno, bien, a ver, mira, aquí esta foto sale con el pechamen, un cuervo y rollito Game of Thrones y con cadena. Va con cadena, entonces es colega del canal. Colega del canal porque respeta, o sea, mirad cómo respeta y va con cadena. Es que no se puede pedir más, tiene un cuervo en el hombro, es que es el señor de la oscuridad. Bien, el babo está muy mamado, muy mamado y tiene un buen barbuco. He escuchado su música, evidentemente a mí no me gusta ese tipo de rap, entonces lo he escuchado y sencillamente he dicho... No mames, wey. No, en realidad no sé, ¿sabes? Es como que no es mi música, pero es que tiene millones y millones de visitas. Entonces aquí tenemos otra foto en la que sale vestido como un asistente a fiestas de tecno en Barcelona o en Berlín, ¿no? Va vestido ahí con sus ropas de diseño de corte largo, pero slim fit y con unos pantalones afganos, así con una buena caída, ¿no? Para que le quepan bien los huevazos morenos que tiene, porque si no, claro, si se pone pitis, tiene que ponerse los huevos ahí a los lados. Entonces le quedan apertados contra las ingles. Él lo que necesita es pantalón de tiro bajo para poder ahí ondear bien los huevos entre las rodillas. Bien, vamos a hablar de sus tatuajes. Lo más llamativo, sin duda, del babo es su blackout, ¿no? Porque tiene un brazo cubierto de negro. Y aquí en este canal estamos familiarizados con el blackout, porque somos muy oscuros, somos muy darkhetos, somos góticos, emos, metaleros, raperos, traperos. Es decir, somos todo y nada al mismo tiempo. Al babo le encanta sacarse fotos, selfies, así. Como muy cabreado y... Marcando los músculos así. Pero claro, a él le queda mejor porque con el barbuco todo queda más serio, ¿no? Es que tiene una muy buena barba. A mí lo que más me gusta del babo es su barba, sin duda. ¿Qué tiene en el pecho? Pues en el pecho tiene una calavera aquí, mezclando el cuello con el torso. Sus tatuajes se ve que ya tienen tiempo, porque están así como agrisados y pertenecen más al 2005, 2010, incluso los 2000, probablemente. El babo ya es una persona, pues, no mayor, por favor no me pegues, pero quiere decir, no es un jovenzuelo. Yo tampoco lo soy, tengo casi 30 años, no sé cuántos tendrá el babo. Vamos a buscarlo. ¿Cuántos años tienes, babo? Babo, edad. 43 años. Claro, es un señor. Mi respeto es, babo. Eres un señor con 43 años, entonces tus tatuajes ya van de largo. Eres un OG del tatuaje. Bien, el babo tiene una mascota, me lo han dicho, yo no me lo termino de creer, que es una pantera. Entonces el babo, en vez de tener un perro o un gato, como es un hombre fornido, viril, que fuma lechuga del diablo, no va a tener un periquito o un hámster. Lo que tiene es una pantera negra como el barbuco suyo y como su brazo. Es un hombre muy oscuro, es un hombre muy oscuro. Y su mascota es una pantera, evidentemente. ¿Qué otra cosa iba a ser? No, es que no iba a ser un canario, tiene que ser un panterote. ¿Qué pasa, pantera? Bien, ¿qué más? También veo que tiene algunos perros, perros agresivos, perros que te pueden arrancar la piel a trizas en caso de que él se lo pida. Pero no se lo va a pedir porque él no tiene pinta de ser mala onda. Se dice mala onda en México, ¿no? Me decís si se me da bien el mexicano o no. A mí el tío me mola porque se ve que aparte de fumar lechuga del diablo, que yo no se lo recomiendo a nadie, no hagáis ese tipo de cosas, haced deporte, bebed agua, comed bien, tratad bien a vuestra gente, a vuestros amigos, cuidaros mucho. No fuméis lechuga del diablo, aunque el babo lo haga. Pero lo que sí podéis hacer es mucho ejercicio como hace él, porque es el mítico que está rocoso. Es fumador de lechuga del diablo rocoso, que es un perfil bastante concreto, ¿no? Del mamao que fuma. Fuma mucho, pero al mismo tiempo hace bíceps y hace dominadas y hace box de crossfit. Entonces, bueno, la verdad que, oye, al menos equilibra ahí, ¿no? Se disfruta ahí de sus cigarros de la risa, pero después cumple con el ejercicio. Está muy fuerte el babo. ¿Qué más sobre el babo? ¿Qué más podemos decir? Sinceramente, tiene una foto con Snoop Dogg. Eso me pareció bastante destacable. Después de haber hecho un buen research sobre él, parece que le va bastante bien, porque tiene ahí a la panterita con una piscinita. O sea, mal no le va al chaval. Y poco más que contaros. Es de cartel de santa, que es su crew, si no me equivoco. Su gang, su pandilla. Si algún día voy a México, espero que el babo me conteste ahora para tener la tranquilidad de que no me van a matar o de que no me van a golpear, porque no me gustaría, la verdad. Me gustaría ser amigo del babo, sobre todo porque lleváis pidiéndome el vídeo del babo desde hace mil años. ¿Y sabéis qué? Es lo bonito de la vida. Yo al principio me negaba, ¿no? Porque yo cuando pedí con este canal, era como muy mío y yo decía, quiero hablar de lo que a mí me guste, no quiero que nadie me fuerce a nada. Pero al fin y al cabo, será mi ego, realmente. Porque con el tiempo dije, a ver, vamos a mirar todos estos personajes de los que me están hablando los homiefelas constantemente y que se ve que tienen un interés latente en esta gente y que esta gente es gente grande, porque es que no paran de hablarme de ellos. Y claro, a Peña como Ghostman yo los conocía. Ya hice un vídeo sobre él y yo encantado. Tardé, pero realmente era un artista al que yo respeto y al que tengo en alta estima. Sin embargo, el babo era alguien que yo no conocía. Y vi a un tío con la barba así y tal, que hacía rap y que fumaba lechuga del diablo y me negué. Desde el principio dije, no, 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 no. En este canal vamos a ir sobre todo con artistas que yo considere tal. Pero en determinado momento, y no solo por las visitas, porque me imagino que este vídeo tendrá un montón de visitas con el tiempo, pero sino también por ponerme a mí fuera de la zona de confort, de decir, oye, voy a escuchar realmente qué es lo que le gusta a la gente y voy a analizarlo, mirarlo y a darles un poco como de información. Entonces, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado la información sobre sus tatuajes. Realmente sus tatuajes son los tatuajes del babo. No hay ningún estilo. Es estilo blackwork, estilo escala de grises, medio realismo demoníaco de los 2000, blackout con el que se habrá cubierto probablemente algunas estrellas o algunas cosillas así más chustas que se hizo probablemente cuando empezó. Tiene 43 años, eso lo tenéis que entender. No se empezó a tatuar hace 4 años, probablemente se empezó a tatuar hace 25. Entonces, evidentemente, el tatuaje no estaba tan desarrollado como ahora. Sin embargo, el lettering este que tiene en el abdomen está fino, las piezas están más o menos bien estructuradas, es decir, no se ha petado la cara, no tiene tatuajes en la cara, lo cual se lo agradezco porque aquí tenéis un ejemplo perfecto de cómo se puede lucir agresivo, malote, oscuro, mamado y darqueto, darqueto, punqueto sin tocarse la cara. Barbucco, pelao, unos buenos tetotes y palante. Entonces, chicos, una vez más, suscribíos a mi canal si no me conocíais. Hablo constantemente de tatuajes, de cosas del mundo, de tatuaje, noticias del tatuaje, mis propios tatuajes, estilos de tatuaje y también un poco de todo, entrenamiento, algo de psicología, quizás, optimización de ciertas historias de la vida, un poco de todo. Somos los Homiefelas, estamos aquí para quedarnos, estamos creciendo. Un saludo, babo, un saludo a mi gente de México, de verdad, os quiero mucho. Un beso enorme así en el asterisco. Metedle like antes de iros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!